Este miércoles 22 de mayo, a través de un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, establecieron el compromiso de promover la responsabilidad ciudadana de ejercer el derecho al voto. El acuerdo va encaminado a involucrar a más organismos públicos autónomos para fortalecer los derechos ciudadanos. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos busca intercambiar experiencias y la colaboración del personal y espacios para ofrecer capacitación a la población. Ahí estuvimos acompañando al presidente, al vocal de la Junta, Junta Vocal, con el tema de la presentación de la estrategia de voto ante Obligaciones de Sociedad Civil. Con mucho gusto asistimos por parte de la Comisión. Yo creo que vienen más eventos, más formas en las que podamos trabajar, siempre a beneficio de nuestra ciudadanía, la cual nos debemos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es muy importante esta clase de acuerdos, esta clase de convenios con demás instituciones, con demás grupos, organizaciones. Precisamente la semana pasada estuvimos en la ciudad de Torreón platicando con organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que todo ayuda. Todo ayuda a tener el rol social que se demanda, que se exige, que se necesita para los tiempos de ahora. Y este convenio nos viene bien, nos vienen a fortalecer y estoy seguro que va a ser la manera en que hagamos muchas, muchas cosas positivas en los próximos años. El pacto fue firmado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, y el vocal ejecutivo del INE, José Luis Vázquez López. Con imágenes e información para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera. Gracias. 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 Gracias.